hoy en el mercado existe muchísimo dinero y porque porque las inversiones y ahí patricia seguramente puede agregar unos detalles aquí pero muchas inversiones de los fondos muy grandes del mundo se han un poco paralizado durante el covil si no se han ido en empresas reconocidas de delivery y los fondos sí o sí de alguna forma tienen que invertir yo aquí hablo de los fondos grandes de eeuu de europa que tienen una masa de dinero muy grande para invertir y si deben buscar buenos proyectos invertir entonces yo diría que después la calidad del equipo en una startup el dinero es lo más importante para ejecutar y hoy hay mucho dinero creo que solamente faltan muy buenos proyectos pero habré muchas oportunidades sin sin dudas yo creo que sí la verdad es que sí y lo estamos viendo hay unas rondas que se están cerrando al mejor estilo americano en en cuatro semanas con o sea todo lo que está pasando me he reunido con 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 startups colombianas esta semana me reuní con una que me dice acabé de arrancar hace cuatro semanas y ya tengo dos term sheets y dos fondos grandes ocho fondos grandes mirando el data room y yo era como ya empecé a sentir ese fear of missing out que todo el mundo hablaba en eeuu que antes no se sentía en colombia y yo creo que digamos volvemos a contarlo o sea es que latinoamérica si está en un muy buen momento ahora como dice carlos las startups tienen que creérsela y yo insisto mucho porque esa habilidad blanda de creérsela de pensar en grande de ejecutar rápido todo eso es lo que hace que podamos atraer más capital si hablamos como termómetro o una guía que nos ayuda a ver cómo es que va la inversión por ejemplo en el 2020 se ha invertido dos veces más que en el año 2019 sin embargo esta inversión ha bajado digamos el número de transacciones en un menos a 67 por ciento pasamos más o menos 63 transacciones a 21 transacciones que está pasando que la inversión se está enfocando en algunos sectores que tienen mayor crecimiento que algunos son bastante obvios como es el comercio electrónico sin embargo haciendo un análisis de cómo va esta distribución de inversión por sectores y el que más ha crecido en inversión son las ECTEC con más o menos un 40 por ciento de estos 46 millones se refirieron en el 2020 y luego viene el comercio electrónico son dos sectores bastante obvios pero que lo hemos visto en nuestro día a día comercio electrónico es de los marketplace o los comercios en sí o sea la digitalización de nuevas empresas y el tema de la CETEC que ha habido una explosión bastante importante el año pasado de nuevos players en el mercado o de crecimientos de algunos que están localmente posicionados como por ejemplo es el caso de Creana que está creciendo de manera regional hubo siete generaciones de Startup Perú que se vieron beneficiadas por un para mí en mi opinión un muy buen plan de gobierno en impulsar a los emprendimientos locales yo fui uno de esos beneficiario de hecho tuvo una Startup en el que la tuvimos del 2012 al 2012 al 2019 y los últimos dos años hicimos un spin-off que fue adquirido por Rappi de hecho fue la forma como entramos a Rappi fue mediante una adquisición local de Dilo que era mi Startup. Esta Startup fue beneficiada por Startup Perú en la tercera y cuarta generación ganamos un premio pequeño que en un fondo de 50 mil soles y luego un fondo de 150 mil y puedo decir que sin esos dos fondos no estaría aquí sentado el día de hoy muy probablemente creo que fue el gobierno que nos dio ese primer impulso en un momento en el que no había tanto apoyo privado a las startups estamos hablando de hace siete años más o menos la verdad que sí creo que el estado tiene que tener un apoyo mucho más directo en el sector emprendedor con programas similares de Startup Perú de distintas escalas llegando a distintos tipos de emprendimiento. Cuando hablo con emprendedores uno de los principales problemas es no consigo personas para incorporar al equipo que nos ayuden a la parte de desarrollo no a la parte de codificación entonces qué sucede hay muchos emprendimientos relativamente nuevos que no tienen mucho capital y que realmente al momento de querer contratar estos estos recursos no pueden hacerlo porque no los consiguen y si los consiguen es súper codiciado y o se lo jala un corporativo o se lo jala una startup que ya está mucho más mucho más crecida entonces esa parte es muy complicada no realmente ahí en el rol el rol del estado en cuanto fomentar este este tipo de educación desde la educación pública y realizar pues políticas que justamente motiven generen becas y espacios donde los jóvenes puedan aplicar a estudiar sea de manera privada o sea con como como carreras en paralelo a carreras formales que puedan estar manejando y que permitan tener este conocimiento es algo es algo importante